Bueno, bueno, como este programa fue de cuarteto y no hicimos ninguna referencia histórica Lo estábamos dejando a lo mejor para el final Para el final, claro que sí Quiero contarles que, bueno, todo empezó allá por los años 40 Cuando pequeñas bandas que conformadas con un piano, un acordeón, un contrabajo y un violín Tocaban un estilo de música con aires de talantera y paso doble Así eran las raíces, como estamos escuchando Que, bueno, el cuarteto de Leo, que fue los creadores en darle el estilo tunga-tunga a este cuarteto A esto movido, mirá, ahí va Es como que sale, ¿viste? Sí, sí, sí Es verdad, es verdad, es tunga-tunga, no es mentira Es una monomatopeya, muy bueno Bueno, más allá, en el año 16, 1967, aparece una banda donde el vocalista era un jovencito llamado Carlos Jiménez Más conocido como La Mona Que fue, es uno de los íconos, creo, mundialmente, podría decirlo De nuestro cuarteto tan querido de Córdoba Que creo con sus largos años todavía sigue en pie en aquellos escenarios Y bueno, más allá de, después de que aparece La Mona en los años 80, el cuarteto ya lo ha difundido en todo Córdoba Hasta que en el año 1988, La Mona toca por primera vez en Buenos Aires Sumando más público para este género, ¿no? Imaginate la repercusión que tuvo, que la expandió Sí, era la primera vez, digamos, que salía de Córdoba Y se fue a un estadio en Buenos Aires, después un Luna Park Y ahí fue como que empezó a sonar el cuarteto más fuerte Con esta mezcla, mirá, desde ya de los casi 70 que está La Mona, ¿no? Metiéndole fuerza A pleno Qué bueno, qué bueno Y bueno, y un par de años después aparece nuestro queridísimo Rodrigo Bueno En los 90 Sí Qué bueno, cómo no recordar a Rodrigo en este viernes de cuarteto Lo tenemos ahí a Noe bailando detrás de la consola No se dan una idea, le digo a todos los oyentes El paso de cuarteto de Noe Increíble Increíble Y el de nuestro productor, ni te cuento No, no, no Sacado está Increíble El sauce, le vamos a decir ahora Están haciendo el 8 El, sí Pero bueno, más allá de Rodrigo Bueno Que fue el que ganó popularidad, ¿no? En este estilo de cuarteto En los 90 Sí, olvídate A pleno Pacha No paraba nunca Una carisma, digamos Era, era él No sé cómo explicarte Era él Pero bueno Más allá de su vida De este, de esta tierra Durante, ya durante el siglo XXI Ya a partir de él Nacen un montón Que sigue vigente en realidad Todo este cuarteto, ¿no? Tantos nombres como Qué sé yo Banda XXI Trulala ¿Quién más puedo recordar? Se me van todos, ¿entendés? Walter Olmos Que también fue uno de los grandes Cuarteteros, ¿no? Que se nos van Se nos van todos Pero bueno Nunca dejan de sonar, ¿eh? Parece historia triste Pero no No es así No es así Pero bueno Actualmente Ya se hace presente En toda la fiesta Y me parece que es un estilo Muy característico nuestro Para bailar en pareja Para sentir ese ritmo alegre Y activo Gracias 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 Gracias